Hola, yo soy Miss Grillo y vamos directo a casa. Como verán, nos vinimos un poquito antes de lo que es el concierto. Estaba guardando memoria y pila para el concierto de César Franco, pero pues estamos un poco cansadas. Somos esclavas del servicio urbano de transporte. Porque aún no sabemos conducir. Y no tenemos carro. ¿Qué les puedo decir? No, pues este evento estuvo padre este año. Participé en el escenario con Giseth Blanco. ¿Qué más? Ah, hiciste doblaje. Hice doblaje, cumplí más o menos uno de mis sueños. Pues ahorita vamos a casa, ya estamos cansadas y etc. Yo tengo otro compromiso. Nos quitamos el traje. Sí, tenía peluca, ¿verdad? Sí, tenía peluca, ¿verdad? Ahorita ella traía una peluca morada. Y me dio comezón. Y le dio comezón y se desesperó y se la quitó. Aquí una pequeña, este es un pequeño resumen del evento. O sea, pues lo típico, lo mismo de siempre, bailes y cosas así. ¿Comida? Comida, comida exótica, no, comida oriental. Sí, mucho más. ¿Coreana y...? Coreana, japonesa, pues italiana, pues las pizzas y maruchanas y cosas así. Y pues esto es todo. Es mini podcast. Estoy cansada, me duele el brazo, grabé mucho rato. Traté de agarrar mucho material para hacer un mini resumen. Me faltaron algunas cosas, pero grabé cosplays muy bonitos. Y estoy cansada. Y el mío. Y el cosplay de ella. Estoy un poquito cansada. Estamos cansadas, la verdad. Todos. Estamos cansados, Coreana. Todos. Y así, eso es todo. Yo soy Karen Moreno, en el canal de Miss Grillo. Ella es Elvira. Hola. Un saludo a todos. ¡Ah, córtate!